Hola que tal chicos y chicas, les habla NSGamer y bienvenidos a un nuevo video de las mejores runas para campeones de League of Legends En esta ocasión les traigo las mejores runas para el campeón Fitz, el cual usa runas de dominación Dice que se elimina la presa, daño de ráfaga y acceso al objetivo Como runa clave tenemos electrocutar, alcanzar a un campeón con 3 ataques o habilidades distintos dentro de 3 segundos Y infirma la bonificación de daño adaptable, daño de 50-220 más 0.5 de bonificación de daño adaptable más 0.3 de poder de habilidad de daño Como runas secundarias tenemos un impacto súbito, después de salir de sigilo o usar un desplazamiento, salto o teleportación Infirma cualquier daño, un campeón te otorga de 10 de letalidad y 8 de penetración de mágica durante 5 segundos Colección de ojos, obtienes ojos por asesinato de campeones y por derribos de sentinelas Otorga una bonificación adaptable de 0.6 de daño de ataque o 1 de poder de habilidad por ojo obtenido A completar tu colección con 20 ojos, otorga permanentemente una bonificación adaptable de 6 de daño de ataque o 10 de poder de habilidad adicional Obtienes 2 ojos por asesinato de campeón, 1 por asistencia y 1 por derribo de sentinela También tenemos cazador voraz, los derribos te cura el porcentaje del daño que inflige cuanto habilidades Curación de 2.5% más 2.5% por la acumulación de cazas recompensas Otorga una acumulación de cazas recompensas la primera vez que logres derribar a cada campeón enemigo La curación se reduce a un tercio en el caso de las habilidades de área de efecto También tenemos runas de precisión, más 8 de daño de ataque o más 13 de poder de habilidad adaptable Más 5.5% de velocidad de ataque También tenemos la runa del triunfo, los derribos restaura un 12% de tu vida faltante y otorgan 20 de oro adicional Y por último tenemos golpe de gracia, inflige un 7% más de daño a campeones que tengan menos del 40% de vida Además los derribos a campeones otorgan una bonificación adaptable de 9 daño de ataque o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos Y para resumir esto, el ejecutar si damos 3 ataques básicos de habilidades Infine de daño verdadero al enemigo, impactos súbitos y feats cuando usa el desplazamiento Otorga también una bonificación de daño Colección de ojos, obtienes ojos por derribos de campeones, sentinelas Y también por la asistencia y te otorgan daño adaptable o poder de habilidad Permanente adaptable, según sea el campeón Cazador voraz, los derribos otorgan curación permanente, el daño de habilidades La runa del triunfo, los derribos restaura un 12% de tu vida faltante y otorgan 20 de oro adicional Y por último golpe de gracia, inflige daño adicional a los campeones enemigos con poca vida Así que chicos, estas son las mejores runas para campeón Fist del League of Legends Espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, dale a me gusta, dejarme tu comentario y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales Arrogansegamer y nos vemos en el próximo video Chau chau